Doctora María Luángeles Vargas. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes a usted y a su audiencia. Le cuento más o menos. Oncólogos en la ciudad de La Rioja somos cuatro. Bueno, yo soy una de ellas. Obviamente desde el Ministerio de Salud de la provincia me enviaron a trabajar en Chilecito, que estaban todas, digamos, las pautas dadas. Ya pasaron cinco años y todavía no puedo conseguir que exista una página que es del Ministerio de Salud de la Nación donde se puede incorporar los pacientes que no tienen obra social para poder recibir sus drogas oncológicas en la ciudad de Chilecito y que no tengan que viajar a La Rioja a hacérselo a las quimios que se pueden hacer acá de manera gratuita. ¿Por qué? A ver, disculpe, explíquenos bien eso. Porque yo ayer dije, y lo dije recién, la salud es un comercio y usted lo que acaba de plantear lo parece que da así, ¿no? Que es un comercio y de acuerdo a algún lado. O sea, una persona que tiene que hacerse un tratamiento de quimio con esa droga, ¿acá la tiene que comprar cuando se la tiene que entregar gratis o cómo es? No, le explico más o menos. A ver, veamos. Le agradezco que no explique bien. Hay dos situaciones, ¿no? Una es hospitalaria, ¿sí? Y otra situación es privada que lo puede hacer cualquier doctor en toda la Argentina. La parte pública, ¿sí? Existe un servicio de oncología que es para el servicio de los pacientes que no tienen obra social. Aquel que no tiene obra social, ¿qué se hace? Todo es oncólogo, primero lo ve al paciente, ve su tumor, ve su biopsia, y decide un tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Hormonoterapia, terapia en blanco, terapia dirigida, etc. Bien, luego que se elige ese tratamiento, existe una página que es del Ministerio de Salud de la Nación, donde uno va a incorporar los datos filiatorios del paciente y cuál es el tratamiento de quimioterapia que debe realizar. Eso se sube a través de una página y desde el Ministerio de Salud de la Nación envían la medicación oncológica sin ningún gasto a el hospital que lo requiera, ¿sí? Ajá. El paciente no debe poner absolutamente un centavo porque todo es a través del Ministerio de Salud de la Nación que para eso existe este, digamos, servicio a la comunidad, ¿no? Claro, que muchos no lo saben. Claro, entonces por ello escucho, por ello la gente, este, no es, digamos, que sea informada sobre esto y también existen derechos, obviamente, del paciente, pero bueno, el paciente debe saber que existe esto porque por ello escucho decir, sí, los tratamientos son muy caros. O sea, ¿cómo puede ser algo caro si no tenés que poner un peso? Entonces, si es de chilecito, al paciente le conviene, obviamente, cuando está en chilecito, ir desde su domicilio al hospital y hacerse un tratamiento oncológico de manera gratuita. ¿Por qué? Porque la medicación llega toda por un sistema de salud del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Esto es con respecto a los pacientes oncológicos, ¿sí? Sí. Con respecto a lo que es la parte privada, ¿sí? Yo, este, bueno, en todos estos años me he dedicado a formar y crear un centro oncológico, el primer centro oncológico de chilecito, en el cual también se puso a disposición en pandemia y en la actualidad para poder atender pacientes sin obra social. Lamentablemente siempre nos damos con este pequeño inconveniente de que las drogas no llegan acá, ¿sí? Sino las drogas yo las pido, van a La Rioja, en La Rioja se vuelve a hacer otro expediente y de ahí vas recién a lo que es Nación y Nación recién ahí nos manda, digamos, la medicación. Hasta todo esto pasaron 60 días. Y si no, por ahí en el hospital se debe hacer cargo comprando la medicación, que es carísima. ¿Bien? Sí. Entonces, viendo que es algo que tiene que ser, digamos, unida y vuelta. Yo hago el pedido y viene la medicación sin costo. Es más, sin costo está para el hospital. Entonces, eso es la parte pública. En la parte privada, vuelvo a repetir, yo puse a disposición mi centro, sin costo alguno, para atender a los pacientes de forma, este, digamos, ¿cómo se llama? Sin tener que cobrarles ni nada, aquellos que no tienen obra social de forma gratuita y se atendió el año pasado y este año seguimos de la misma manera, sin pedir un peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque considero que si yo trabajo para el hospital y soy, digamos, médica, no puedo ir a cobrar algo que es mi trabajo, ¿sí? Sí. Con respecto a mi centro oncológico, en particular Los Azares, que es un centro que lo hice a pulmón, solita, sin ayuda de nadie, bueno, se ha intentado desde el 2019, el cual, le comento, tiene la habilitación ministerial y la habilitación del municipio de Chilecito, cuenta con todas las cosas de bioseguridad, con todo lo que se necesita, se amplió algunos lugares, de acuerdo a los requerimientos de diferentes obras sociales, bueno, y estamos esperando, con dos habilitaciones, le comento, de PAMI, que vinieron a ver, y estamos esperando la respuesta, para poder trabajar con PAMI. Con respecto a APOS, APOS directamente, nos dice que no, no lo van a habilitar, también un expediente del 2019, que luego el número cambió en el 2020, bueno, sin avisarme, obviamente, y bueno, y estamos esperando la respuesta de PAMI, porque de APOS, ya consideraron que no es necesaria, la habilitación de este centro. O sea que todos los pacientes oncológicos, están obligados a viajar a La Rioja, entonces. Exacto, así es. Y recién, por privada usted, bueno, terminemos con el tema, y PAMI, en su momento, Griselda Noemierrera, cuando hablábamos con usted, que no la podían habilitar, porque usted no tenía un servicio, y ellos contrataban en la capital riojana, con servicio completo, para atender a los pacientes oncológicos de PAMI, ¿quién nos puede decir sobre eso, doctora? Bien, no sé qué es lo que le llamara completo, la verdad que no tengo esta idea. No sé qué estudio, que usted no lo hace, no lo tiene, y allá aparentemente en La Rioja, Griselda Herrera, puede tener todo para los pacientes. Bien, le comento, oncología, oncología clínica, ¿es un médico? que tiene una base clínica, que eligió hacer una especialidad, que es oncología, que es tratar a los pacientes con cáncer. ¿Qué hacemos los oncólogos? Nosotros los oncólogos detectamos el cáncer, podemos hacer prevención, detección y tratamiento. El oncólogo hace quimioterapia, ¿sí? Lo que hace acá y en la China, todo oncólogo. Entonces, este centro es para hacer quimioterapia. Tiene todo lo que necesita para hacer quimioterapia. Está habilitado, tiene todo lo que requiere el paciente. Tiene camas, tiene sillones, tiene el área de enfermería donde se hacen los citostáticos, que no se puede hacer en domicilio, como me enteré que lo hacen por acá. Bueno, y un montón de otras cositas que tiene el centro. Quizás no tenga, por lo que como me lo dice usted, radioterapia. Radioterapia es otra área, ¿sí? Que nada, o sea, tienen que ver por ahí con oncología, pero es otra área. Radioterapia es un equipo, que lo tiene solamente la ciudad de La Rioja, que es un equipo carísimo, ¿sí? Que acá no se puede traer, si yo no tengo trabajo, no puedo traer un equipo de radioterapia, no puedo traer un profesional de radioterapia, porque no tengo trabajo, porque no me dejan trabajar. Entonces, eso es lo que quizás ella llame completo, o llame un servicio total. ¿Qué pasa? No todo el paciente con cáncer necesita radioterapia. ¿Estamos? Sí. Entonces, podemos hacer la parte de radioterapia, es de acuerdo, hay veces que son una semana, son dos semanas, o a veces un mes completo, y nada más. Oncología, el paciente con quimioterapia, muchas veces está cuatro meses, a veces está un mes más, doce semanas, por ejemplo, todos los lunes. Oncología es todo el tiempo estar trabajando con el paciente. ¿Por qué? Porque ya caen, tenemos que volver a hacer quimio, tenemos que buscar otro esquema, en cambio, en radioterapia lo mandamos una sola vez, y ya está. No es que lo estamos mandando siempre a hacer radioterapia. Entonces, más ahora con la inmunooncología, tampoco es, digamos, que todo esto, digamos, que antes era, digamos, el boom de la quimioterapia, ahora con inmunooncología, también han mejorado mucho las drogas, y muchas otras cosas, o sea, que todo eso se puede hacer acá en Chilecito. ¿Sí? Radioterapia, ¿cómo es? ¿Qué sistema, cómo hace un radio equi a un ciudadano, algo parecido? Gracias. Quiero que se descubra a través de esa metodología. Radioterapia lo que es, es un equipo grande, muy, muy grande, es como un tomógrafo, algo así, como para que la gente más o menos se dé cuenta, que va a tener un brazo, va girando el brazo, y va alargando rayos, donde está el tumor. ¿Sí? Son 15 minutos, y el paciente se va. ¿Sí? ¿Y eso qué hace, ese rayo en el tumor? El rayo ayuda, ¿sí? A la quimioterapia, ¿sí? Ayuda a la quimioterapia, en algunos casos, en otros casos no hace falta radioterapia, ayuda a la quimioterapia, nada más. Estamos, son coagulantes. Y luego de eso, el paciente se va a la casa. En cambio, el oncólogo lo va a tener, desde que se inició su diagnóstico, hasta que el paciente fallezca. Y esto puede pasar 10 años, 20 años, y va a tener todo el tiempo que estar el paciente en contacto con el oncólogo. Claro. Entonces, creo que es un servicio muy importante para Chilecito. Y, este, acá yo tengo pacientes de PAMI, tenía muchísimos pacientes, que después, obviamente, esa cápita se fue a La Rioja, a un X centro, y, este, y bueno, ¿qué pasa? Que hay gente adulta mayor, que por ahí no tienen los recursos, que tienen que pagar un, un autito que los lleve, que los traiga, molestar a ellos. Además, con eso, lo que usted acaba de describir, doctora, fuera dice La Rioja, debilita, el ser humano, ¿no? Esa quimio, ¿no? ¿Qué le parece? Mire, este, primero y principal, que le digan, tiene cáncer, no es, este, decirle, mire, se gana un viaje al Caribe. No, es decirte, este, para muchos pacientes, y muchos pacientes me lo preguntan a mí, cuánto tiempo me queda de vida, ¿no? Entonces, yo creo que... Qué feo, qué feo, que le hagan esa pregunta, ¿no? Y además, por ahí mucho, asocian de que, si tiene cáncer, ya te has muerto, digamos, ¿no? tal cual, es así. Entonces, hay una cierta, este, misticidad, sobre todo lo que es cáncer, y un montón de cosas, entonces, este, no es fácil, porque, por ejemplo, las mujeres, este, una mutilación en la mama, a veces tienen que sacar el útero, los ovarios, o el colon, por ahí los hombres, hasta un testículo, el pene, ¿sí? Entonces, no es que estamos diciendo, che, mira, te cortaste la uña del pie, y listo, no, 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 esto es otro tipo de cosas, entonces, desde ahí, empieza, como yo digo, un recorrido, que es, primero, la detección, luego tienen que ir a cirugía, luego, los de cáncer, de colon, tienen que usar una bolsita, que es la colostomía, imagínense, ir y venir con eso, a veces por ahí tienen diarrea, luego de una quimio, si venís en un colectivo, y venís por ahí medio incómodo, las mujeres que tienen, por ejemplo, un cáncer a nivel de lo que es este útero, venir con hemorragias, este, la del cáncer de mama, venir con dolor, en una mama, es, entonces, que yo creo que también tenemos que ver, que es un desgaste total, del paciente, tanto psicológico, físicamente, espiritualmente, la oncología abarca mucho, 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 con respecto al paciente, su familia, lo que acaba de describir, doctora, lo que acaba de describir, podemos decir que, tenemos una clase dirigencial, que, no tienen sensibilidad, yo creo que hay que tener empatía, no, este, con respecto a esto, humanidad, yo lo digo porque, lamentablemente, mi familia tiene una carga genética muy importante, con respecto a los cáncer, este, y bueno. ¿Esa la llevó a usted a estudiar esa carrera? Tal cual, es así, sí, 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 este, aparte que, bueno, más allá de eso, este, mi familia, este, hay otros médicos, pero ninguno eligió oncología, y mi historia particular, es que yo tenía, eh, 13 años, y tenía mi abuelita, que adelgazaba, 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 nadie le encontraba nada, quedó con 30 kilos, hasta que un día mi madre, la agarró en un auto, la llevó a Córdoba, y ahí nos damos con que había un cáncer de colon, que no era detectable en La Rioja. ¿Usted de dónde, de la capital Rioja, no, que parte de La Rioja? Claro, en la capital de La Rioja, así que se la llevó a Córdoba, y ahí detectamos eso, este, entonces, es como que a uno ya le queda esa vivencia, yo haciéndome cargo de una hermanita de 6 años, este, y yo sé lo que es, porque uno lo vive, ¿no? Entonces, este, no quiero que la gente pase eso, de vuelta, ¿no? no quiero, este, que la gente ande, golpeando puertas, como si fuera que, que no sé, este, no, no hay que golpear puertas, las puertas se tienen que abrir solas, las puertas se tienen que abrir solas, te llega un paciente con cáncer, ábrile las puertas, no podemos, este, tener tanta burocracia, tenemos que abrir las puertas, y decir, ¿qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué? ¿qué es lo que, qué es lo que, no sé, aunque sea, no sé, te llevo un poquito de pan, si no, no tenés, este, dinero, te ayudo, ese es mi, ese es mi fundamento de la medicina, la medicina tiene que ser, este, humanizada, porque si ya lo hacemos negocio, ya, cuelgo los guantes, como digo yo, y me voy, porque no, no es, no es mi idea hacer negocio, es más, me quedé acá, porque sé que hay una gran casuística de pacientes con cáncer, y mi idea es ayudarlos, pero, este, lamentablemente, estoy con eso, de que, ah, no, porque no tenés, una gran cosa, no podés trabajar, no, sí, sí, puedo trabajar, sí, no necesito grandes cosas para ser oncólogo, entonces, este, lo mismo me pasa con APOS, APOS, este, desde el 2019, vengo esperando, ojo, esto no es contra nadie de APOS, porque tampoco quiero que lo tomen a personal, este, pero sí creo que, eh, una consideración que deben tener, que es necesario un centro oncológico, ¿sí? Es necesario, porque la gente tiene que viajar a Córdoba, tiene que viajar a La Rioja, este, tiene que ir a buscar un alquiler, o una casa donde te puedan prestar para estar, no sé, yo creo que, que hay que ser, este, ponernos un poquito la mano en el corazón, y ayudarnos entre nosotros, porque si no hemos aprendido nada con esta pandemia, de ayudarnos entre nosotros, y estamos mal, ¿sí? Entonces, este, pero lamentablemente, doctora, es una decisión política, no es una decisión de la comunidad, no es una decisión política, lo que usted acaba de describir, de, de, de lo que pasa a ese paciente, y a esta realidad, tenemos una decisión política, que no hay sensibilidad, lamentablemente. Mire, este, es triste decirlo, pero bueno, no, no, no hay, no hay, como le digo, no hay humanidad, no hay empatía, no hay ayuda, con respecto a esto, este, por ahí van a decir, mírala la granada, que se arma una clínica, no, no es, mírala la granada, que se arma una clínica, hay que cogerla de chilecito, mírala la pobre mina, y perdón la palabra que uso, este, por ahí no me compre un montón de cosas, he dejado muchas cosas personales, mías, en la vida, para poder armar este centro. Entonces, que a mí me digan un no, es un dolor en el alma, ¿por qué? Porque yo tengo que sellar este centro, e irme a otro lado, ¿comprende? A trabajar, y a trabajar para gente que no es ni siquiera de la Rioja. Entonces, eso es lo que a uno le duele, que a uno no lo dejen trabajar, este, en su propia tierra, ¿no? Por ahí me dicen, no sos de chilecito, no, pero a mí me gusta el chilecito, hace cinco años que iba acá, si a mí no me gustaría, ya me hubiese ido. Pero es de la Riojana. Por supuesto. Entonces, este, otra de las cosas por ahí que, que escucho decir, es que, este, en alguna clínica, están, hay prácticas oncológicas. A ver, eh, si es por eso, estamos, eh, mal, estamos mal, ¿por qué? Porque si yo soy clínico, y usted, eh, Juanita, tiene un problema de cáncer, y lo que a mí me corresponde como médico, es decirle, mire, Juanita, usted tiene cáncer, vaya a tal médico, a Pepito, a Pedrito, y hágase atender. Yo no soy oncólogo, vaya a quien corresponde. No, digamos, decir, ah, no, no vaya a esa, esa persona, o ese doctor, porque es malo, porque tiene mal carácter, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Yo, cuando esté frente a un paciente oncológico, no, voy a estar riendo. No le estoy diciendo, ay, mira, tenés que hacerte, este, qué sé yo, algo, una dietita para adelgazar. No, yo le estoy diciendo, tiene cáncer, y desde aquí en adelante, su vida cambia 100%, entonces, hay que tomar con respeto, las especialidades de los colegas también. Y no podemos, este, echarle tierra a un colega, porque vos no lo seas. Claro. Sí, yo he dejado muchas cosas en mi vida. Este, he dejado, este, de lado, todo lo que es la familia, hijos y todo lo demás, porque por esto que amo, que es la medicina, y por esto que amo, que es oncología. Entonces, este, creo que también, eh, debemos apoyar, entre todos, entre los colegas, y todo eso, porque si es por electrocardiograma, yo también sé hacer un electrocardiograma, y también lo sé leer. Pero no confundamos, a la gente, diciendo, yo sé tal cosa, este, porque si no estás preparado, no sabes. Si no has hecho una residencia de eso, no sabes. No porque tengas una clínica, eh, vas a creer que vas a saber todas las especializaciones. Ninguna persona, que yo sepa, tiene las cinco especializaciones juntas. O sos cirujano, o sos médico clínico, o sos ginecólogo, ¿sí? Entonces, este, y de ahí están todas las otras especializaciones. Entonces, yo creo que en eso, este, tenemos que ser muy sinceros, con el paciente que viene al frente, y se presenta, porque, si es por, este, cuestiones médicas, y yo sé hacer una paracentesis abdominal, sé hacer una toracosentesis, sé hacer vía central, sé intubar, sé hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero, también sé, que por ejemplo, como digo, si yo, no soy cardióloga, no me voy a poner a hacer un electrocardiograma, porque sé que mi colega es cardiólogo, y que le estoy sacando el trabajo a él. En ese aspecto, yo tengo ética profesional. Entonces, directamente digo, mire señora, vaya, hágase un electro, hasta el doctor, cuando tenga el resultado, me lo trae. ¿Entienden? Entonces, este, eso creo que también tenemos que ser sinceros, y, este, ayudarnos entre nosotros. Doctora, eh, critiqué ayer, dije, hay mogasta, que seguramente eso le habrán llamado a usted, o me escuchó, no sé cómo el tema. Sí, sí lo escucho. Bueno, gracias. Eh, hay mogasta, un departamento chiquito, como sería la cantidad de habitantes, no, no gasta, tiene un centro de hemodiálisis, que inauguró la vicegobernadora, y nosotros no tenemos. Eso lo dije ayer. Sí, sí, Dígame, ¿qué es de todo esto? ¿Qué es la realidad? Bien, este, bueno, más allá de que sea chiquito, este, me parece un gran logro, ¿no?, que lo hayan podido hacer. Eh, la verdad es que, este, hemodiálisis, que, que es más o menos como para, para explicarle, digamos, al común de la gente, ¿no?, eh, son los, los doctores que, este, trabajan en la parte del riñón, ¿sí? Cuando hay un paciente, no importa la edad, que tiene una falla renal, viene ahí, este, el doctor, y lo va a ver, y va a indicar lo que es la diálisis, ¿sí?, que es colocar el paciente en una, en una máquina, bueno, y ahí van a ir, este, filtrando todo lo que es la sangre, viendo cuándo ingresa de líquido, cuánto egresa, y todo lo demás. Esa no es mi especialización, ¿sí?, eh, tengo entendido que acá hay un colega que hace eso. Sí, González, creo que en la clínica San Nicolás hace eso, ¿no? Sí, 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 así es. Yo por ahí no quiero dar nombres, porque después se van a enojar, pero bueno, este, no, con el doctor está todo bien, es un excelente médico. Eh, eso también, este, hay un servicio acá, este, tendría que hablar con el doctor González, que existe en el hospital, donde se atienden también los pacientes de forma gratuita, ¿no? Entonces, este, más allá de que él, en la clínica San Nicolás, tenga, este, su trabajo, también existe en el hospital esto. O sea que, este, estaríamos cubiertos, no sé en la actualidad cómo es el sistema, porque tampoco quiero invadir, otra área, eh, pero sí, tengo entendido que se trabaja también en el hospital, y se trabaja también en la parte privada. Así que, este, y considero que, este, se deben trabajar en los dos lugares, ¿no? Esto, como yo digo, hablando de, de, de este centro, ha dado trabajo, este, y mi intención es dar trabajo a gente de Chilecito. ¿Cuánta persona usted ocuparía? Por supuesto, tiene que ser profesionales, enfermeros, enfermeras, ¿no? Sí, mayormente, este, para la atención de pacientes oncológicos, de acuerdo a la casuística, todo eso, tenemos que tener entre tres o cuatro, eh, con diferentes horarios, este, mayormente, profesionales, enfermeros. Universitarios, ¿no? Que están egresando a nuestra universidad también, ¿no? Sí, es algo buenísimo, y, este, le tiene que gustar oncología, porque no son pacientes fáciles. Lo primero que yo les pido es que, por favor, sepan canalizar, porque a veces no tienen buenas venas, pero, este, la idea de este centro es que, dar trabajo a enfermeros, este, poder, este, tener, obviamente, una, una área que es, acá se va a ocupar, desde el, quién va a limpiar, este, el piso, ¿sí? Que son la gente de limpieza, que es igual, en el mismo rango, al médico, porque yo no hago diferencia en eso, es igual de importante, es igual de importante, quién va a preparar el desayuno, un almuerzo o algo, para un paciente y su familiar, es importante que los médicos que vengan acá, estén comprometidos, ¿sí? Que no vengan un día y te digan, oh, ya atiendo, ah, no, ¿sabes qué pasa? Ya mañana no voy a atender más, y te fuiste, ¿me entendés? Claro. Porque es un paciente especial, el paciente oncológico, por ahí, este, como que lo miran de menos, por ahí, este, como dicen, ah, no, mirá, está peladito, me va a contagiar, no, el oncológico no contagia, el cáncer no se contagia, entonces, este, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, ya acá también se hace falta un clínico, hace falta un ginecólogo, este, un nutricionista, o nutricionista, psicólogo, todo eso es la idea de este centro, pero como lamentablemente se están cerrando todas las puertas, ¿qué debe hacer uno? Luchar hasta que ya nos digan, no, 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 y nos saquen de la rioja, o bien, este, que alguien me escuche, porque yo soy la voz, lamentablemente, de los que ya no pueden hablar, ¿sí? Es muy difícil esto, este, y bueno, ¿cómo puedo decir? Me toca en el alma. Sí, sí. Me pasó Cerda, en donde le responde a usted, la administradora, reprocho y rechazo, dice cualquier conducta que se sienta lesionada a ella, ¿no? Bueno, la contadora Ortiz. En realidad, esto, lamentablemente, no es contra ella, es más, yo no la conozco a la señora, este, no, no he hablado jamás con ella, he pedido audiencias, pero no, no pudieron ser, este, no pudo ella, obviamente, tener una agenda muy, muy, este, complicada, y es entendible, pero bueno, por ahí, este, explicando toda la situación de la gente, explicándolo de otra forma, quizás, este, por ahí, hubiese sido, este, bueno, este, este diálogo, ¿no? por supuesto, pero bueno, lamentablemente, ya tenemos un no, y, este, sin, obviamente, a mí no me gusta confrontar, no me gusta estar peleando con esto, porque en realidad, esto no es una pelea, ni un, ni por ego, ni por nada, sino, es una cuestión de ayudar a la sociedad, y ayudar a estos pacientes, ¿sí? Por supuesto. También, también se implementaba, en su momento, cuando me dejaban trabajar con más libertad, el hecho de ir a los domicilios, o sea, que, que es amplio esto para hacer, que se puede hacer, que no se necesita mucho dinero, dado que le explico, que PAMI, le paga al médico, ellos vienen acá, uno no les cobra nada, y PAMI, le paga al médico, el tratamiento, igual con APO, ellos vienen acá, pagan 500 pesos la consulta, se retiran, y APO, le paga al médico, el tratamiento, y lo que sea, que haya hecho la práctica médica, que haya hecho el médico, o sea, que el paciente acá, no va a pagar absolutamente nada, excepto lo que diga el coseguro, ¿sí? Coseguro, que sería hoy de 500 pesos, dijo recién. Exacto. Sí, sí, y la gente del PAMI, no paga coseguro nada? Mire, la verdad que no sé, en la actualidad, creo que no, no se paga nada, tengo entendido, creo que sigue, sigue siendo así. En la cobertura del 100%, la gente del PAMI. Claro, exacto, creo que es igual, y, este, vendrían acá, este, traerían, eh, por ejemplo, una, una orden, que dice PAMI, que lo autoriza para la atención, no se le cobra nada, y se retira a su casa, es algo, es algo que, no sé, este, no, no, no me parece, por ahí, este, fue en mi cabecita, quizás yo soy media cabezadura. Fue el vice intendente, estuvo con usted, la semana pasada, si mal no recuerdo, ¿qué hizo el vice intendente? Fue a verla, se comprometió, estuvo con Claudia, con la ciudadeta Ortiz, con Claudia Ortiz, creo que la señora, o la contadora Ortiz, ¿quién le dijo algo? ¿le respondió algo? No, estoy a la espera, estoy a la espera, este, con respecto a eso, sí vino, conoció las instalaciones, vio que, bueno, que, que es todo, como, como lo requieren, eh, y bueno, estoy a la espera, de, de esa respuesta, ¿no?